Y que... 100% Y... Nos quedan 4 niveles Nos quedan 4 niveles Nos queda el nivel de vuelo Nivel de Sparks Y por supuesto Enfrentarnos a... A la hechicera, ¿no? Que será lo último que hagamos Bueno, no creo que sea lo último Siempre hay algo después del final Pero será casi lo último Vale, vamos a coger esto Antes de hablar con este No hay nada más Las tortugas pequeñas Son las que van a dar vida a Sparks Spyro, no se lo digas a nadie Pero le hemos robado un poco de magia a la hechicera Estamos aquí escondidos mientras practicamos Por desgracia Hemos tenido un pequeño accidente Y todo se ha convertido en cristal A las criaturas de por aquí Les ha molestado Vale Vale, han robado magia a la hechicera Por un momento pensaba que no había hecho nada Vale, aquí hay agua Vale, nos podemos meter en el agua, eh Vale, de momento vamos a ir con calma Que parece que hay bastantes cosas para ver Vale, los bichos estos de cristal mueren bastante fácil con Con un poquito de fuego A ver, aquí tenemos Aquí tenemos, eh Botellas, bueno, hay gemas Básicamente hay gemas aquí en el agua ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es para subir? Mira Parece como un torbellino de estos para subir, ¿no? Ah, mira Que hay un pulpo Hay un pulpo al que vamos a reventar Vale, bien Algo por aquí escondido No parece que haya nada escondido Bueno, espérate En la farola esta hay una gema Es una gema, ¿no? Bueno, parece que no cae de ahí Es que parece que está como encerrada la gema, ¿no? Quizá hay que esperar y más adelante se libera esa gema Ni idea Vamos a venir aquí Y a ver ¿A esto lo matamos con fuego? ¿A ti lo matamos con fuego? Sí, también ¿Vale? Y a ti, por supuesto, también Vale, bien de momento ¡Eh! ¡Jeje! ¡Eh! Que... El flotar de mierda El flotar y el planeo, de verdad No hay cosa más bugueada Porque eso me da a mí que es un error, tío Yo no me creo que eso lo hayan hecho a propósito, de verdad Yo no me creo que eso lo hayan hecho a propósito Y si lo han hecho a propósito, pues... Pues no sé No sé a qué viene, sinceramente Vamos a reventar a este Tampoco hay que reventar a los enemigos, no hace falta Vale, vale, voy a reventarlos Voy a reventarlos por si tengo que volver aquí Al pulpo no Paso de bajar a reventar al pulpo porque... Eso sí que no nos va a servir de nada Y por aquí... Vale, le he dado algún fuego a eso, a ver si hacía algo Bueno, ya veis que nada Los enemigos estos atacan, tío El oso ese de cristal Bueno, el oso El oso o lo que sea eso Seguramente se ataque Pero lo otro, tío Los he visto como muy flojos, ¿no? Está el castor, este El castor murciélago Castor murciélago que... Que va a caer al agua Ah, mira, hay otro aquí Hola Hola Me ha dado... Sí, me ha dado... Por cierto, ya sabéis que a Sparks le pueden dar cuatro golpes Pero bueno, es mejor tener a Sparks brillante Que un Sparks normal Vale, le he dado al pulpo Otro pulpo allí Otro pulpo allí Pues habrá que reventar al pulpo ese también ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Iba a intentar darme ahí con ese giro Pero no han colado Bueno Cogemos esto Y vamos a hablar con el... Con el hombre este que hay aquí arriba ¿Qué te cuentas? ¿Te gustaría ver un truco de magia? Presta mucha atención Como ves, no tengo nada en la manga izquierda Ni nada en la manga derecha Pero ahora Cuando muevo las manos Y digo la palabra mágica ¡Abre cadabra! Va a sacar un puente Ah, bueno, va a sacar unas gemas, tío Tienen esto la... La misma textura, digamos El mismo diseño que las que hay en las farolas Quiere decir que lo de las farolas seguramente No se va a poder coger Vale Tú mueres... Oye, son muy fáciles los enemigos, ¿no? No me voy a quejar, eh No me voy a quejar de que sean fáciles los enemigos Tenemos aquí el primer huevo Que... no sé Si se pensaban que estaba oculto Pues ya veis que no No demasiado Y creo que no puedo volver No, no puedo volver ni de coña Tiene demasiada altura eso Pues hay que darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Tampoco es un caminado demasiado largo A ver, Spiro Dejamos a chocarnos Gracias Ábrete aquí esto, ¿no? ¿O qué? Sí, quiero volver a ver el truco Venga Vale Vale Venga Ahí lo tenemos ya Vamos a seguir con el nivel Nivel que de momento... Bueno, no parece difícil, eh No parece difícil Quitando la caída esa tonta que he tenido No creo que volvamos a morir ¿Vale? ¿Qué te cuentas? Federico Vale, todos dicen abracadabra Vale, me parece perfecto Va a activar el torbellino ese de allí Vale Ahora... ahora lo usaremos, supongo Pero antes hay que coger las gemas de por aquí, eh Vale, lo ha quitado Supongo que tenemos un tiempo desde que hablamos con él Para ir al torbellino Pero a ver, yo no tengo ninguna prisa Hay que coger bastantes gemas por aquí aún Y hay que meterse todavía en el agua, eh Que me he dado cuenta Vale, vamos al agua Vamos a reventar este pulpo Vamos a reventar este pulpo Y vamos a reventar este pulpo Vale, y ahora vamos a coger las gemas ¿Me ha quedado algo? Sí Esto de aquí Está bastante pegado, eh Vale, pillamos esto Y en principio Lo tenemos todo listo Vale, ahora sí Vamos a hablar con este Que active el torbellino Espérate Por ahí no hay nada, ¿no? No hay nada Vale, pues activa el torbellino otra vez Y subimos por allí Venga, sí, sí Vuelvo a enseñármelo Vuelvo a enseñármelo Vamos para allá Vale, ahí estamos Y venimos para acá Donde tenemos a este enemigo Del cual lo vamos a pasar Tenemos a este otro Y este otro Vale, casi me da, eh Incluso fallando Porque le he dado la embestida A ver, le he dado la embestida A propósito, ¿no? Evidentemente Para ver si lo podía matar con la embestida Ya hemos visto que no Pero incluso Dándole con la embestida Y fallando, ¿no? Digamos No he sido capaz de golpearme No he sido capaz de golpearme ¡Ricastón! 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 Ya sabes Sí, sí Muy bien Eh... Veamos ¡Abra cadabra! ¡Ojo de pez! ¡Que el puente se extienda otra vez! Bueno, por lo menos has hecho ahí la rima, eh, Ricastón Pero sigues siendo un estafador Ya te cogeremos, estafa... Ricachón, ya te cogeremos ¿Tú qué? Vale, pues mira, sí era un oso Si alguien tenía la duda Sí, es un oso Vale, qué truco Vale, no quiero... No quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Vamos a pillar todas estas gemas Desde aquí... Esto te lo ponen aquí muy bonito Allí está el Yeti Desde aquí no puedo llegar hasta allí, eh, ni de coña Desde aquí no puedo Allí hay un cofre con llave Vale Vamos a hablar con este Porque estos... Los castores estos... A ver, supongo que a este puedo darle ¿Pero a los otros? Sí, a los otros también Vale, pues a este no Vale, pues sí, sí puedo darle Vale, pues hemos reventado aquí a los castores estos Uno de ellos me ha golpeado Tampoco nos vamos aquí a preocupar demasiado Ahora cojo una tortuga Y vamos a mirar... Me imaginaba yo que había algún pulpo más Vale, todo limpio Todo limpio Todo limpio, todo limpio, todo limpio Sí, todo limpio Vamos a coger a la tortuga Y hablamos con este Para ver qué truco nos hace A ver, crack ¿Qué truco nos vas a hacer? Otro puente, ¿no? Voy a enseñarte mi nuevo truco Pero solo si me prometes No contárselo al Gran Zamboni Porque si... El Gran Zamboni Si es el del puente Si es el del puente Un huevo Vale, con Spiro Vale, con Spiro Este... Este minijuego De una... Sparks con el alcance Que tiene ahora La va a coger Vale Ostia, como mola esto, tío Hombre, y... Habrá un huevo al final, ¿no? Ahí está, claro que sí Ostia, como ha molado esto, tío Lo hemos hecho a la primera Era bastante sencillo No me he dejado nada Y... Ostia, se ha molado mucho Veis, aquí, vale Por si alguien quiere confirmación No nos hemos dejado nada Sparks nos está marcando Que aquí ya no hay nada Vale, conseguimos un huevo Por hacer esto A ver, ¿por qué exactamente? Baja por el tobogán Sí, nos ha molado bastante el tobogán Vale Vale, oye Un huevo bastante sencillo Y bastante divertido, eh Me ha gustado mucho esto del tobogán Ahí hay un cofre, eh Pero mi magia No para de salir rebotada Vale, gracias Marbello Nos va a dar Joy Y... Le va a sacar el portal para irse Vale Vamos a pillar este cofre aquí Oculto Y por aquí hay algo No hay nada aquí Bueno, me sorprende que no haya nada Eh, veíamos... Había una zona En la que había... Vuelo En la que había vuelo En la que había el vuelo Y no sé dónde está eso, la verdad Vemos que hay estrellas por ahí Hay vuelo Hay vuelo, es evidente Hay supervuelo O supervuelo Vuelo normal, ¿no? Lo que sea Lo que no sé es dónde es Lo vi antes Lo vi al comienzo del nivel Pero no sé dónde es Ahora mismo A ver Vale, parece que ya está todo activo Que ya no tengo que esperar a los inútiles estos Allí está el vuelo Allí está el vuelo Está al lado de lo del jetty ¿Cómo llego yo hasta allí? Quizá con esto Quizá con esto puedo llegar hasta allí Nadie de caña Por ahí, por ahí al menos no A ver, con esto Con esto no hacemos nada ¿Cómo llego hasta allí? Veis que está allí al lado de lo del jetty Al lado de De la parte de Bentley Del nivel La pregunta es cómo llego hasta allí Desde aquí no llego Eso es Algo más que evidente Allí en lo del cofre Veis que hay un torbellino Pero seguramente el torbellino ese sea para volver aquí Vamos a ir para allá de todas formas Para que lo comprobéis Pero vamos, que ya os digo yo Que eso va a ser para volver Simplemente Y desde aquí Desde aquí tampoco puedo llegar a lo de Bentley Ah, mira, pues no Pues esto... Ah, mira, no, no, no Pues esto me lleva hasta aquí Vale, 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 pues ya está Tenemos aquí esto de Bentley Venga, vamos a hacerlo Bienvenido querido dragón Vamos para adentro Y después haremos lo del vuelo El increíble Randini está a punto de empezar su número de prestidigitación Me han dicho que es impresionante Y por eso voy a ver el espectáculo Vale, pues vamos a ver el espectáculo de prestidigitación Una gran ventaja en Call of Duty Eh... Tanterías a un lado Ostias, ostias Quiero esto Vale, 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 es verdad Que podíamos mover rocas Y objetos pesados Vale Ostias, cuatro cofres Claro, cuatro cofres Claro, cuatro cofres Pero si lo que me traes son doce gemas Pues pierdo un poco aquí la emoción, ¿no? Y se trae a siete solo Claro, te lo pinta muy bonito, ¿no? Estos cofres suelen traer muchísimas gemas, pero... Aquí entre todos tampoco había demasiadas Vamos a mover esto porque tiene toda la mitad que hace falta moverlo, ¿no? Si no, porque me iba a dar la posibilidad Sí, había que moverlo porque estaba el muro Vale, ¿qué te cuentas Randini eres tú? Sí Vale, ¿quieres aportar a los topos? Sí Vale, ¿hay que golpear a los topos? Veinte topos Joder, casi ninguno, eh Ostia, los topos estos que también aparecieron donde... En lo del sargento B, ¿eh? Vale, un topo Un topo y vamos a ir con calvado, le vamos a pillar las gemas Y ahora nos centraremos ya en los topos y eso A ver, mira, con esto va a ser interesante porque... Veis aquí que le meto y... Y no hay forma de reventar esa... Esa farola Ostia, es que hay tiempo ¿Qué ha pasado? Un golpe A ver, no sé qué ha pasado Creo que le he dado a este ¿Pero este qué hace saliendo con los topos? ¿Que eres tonto o qué? Vale, le he dado a uno ¿Pero este tío es tonto saliendo con los topos, tío? ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Me está vacilando! Casi le doy Vale, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque está todo el rato el tonto este por en medio ¡Pero mirad cuántos hay! Supongo que el truco de magia de este tío será ese, ¿no? Salí como si fuese un topo o algo Vale, 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 ahí hemos pillado unos cuantos ¡Pero ven para acá! ¡No! ¡En serio, tío! ¡Pero tío! ¡Es que esto es una locura! ¡De verdad! ¡De verdad, tío! ¡En serio! ¿Es esto así? En cuanto sube la cabeza tengo que darle Vale, dos Vale, tres No voy a contarlo porque son demasiados Vale, 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 vale A ver, a ver Vale Vale, llevamos 16 Vamos a asegurar 19, 19 20, vale ¡Uff! Uno de mis amigos dice Joder, pues estoy en tu misma cara, crey Tenemos aquí a Hank Otro huevo más Este tío es un poco Un poco inútil, ¿no? Vale, no me cuentes tu vida Vamos a coger la gema, ¿vale? Supongo que por aquí ahora seguirán saliendo topos, quizá Vale, ni idea Vale, pillamos todas las gemas aquí, ¿verdad? Me diría que no me he dejado nada A ver, Sparks Sparks me está marcando Me está marcando el suelo Me está marcando el suelo, Sparks ¿Qué quieres decirme con eso, Sparks? ¿Qué quiere decirme Sparks marcando el suelo? Bueno A ver, Sparks Yo me pongo delante del portal ¿Tú indicas el portal? Sí, tú indicas el portal Vale, pues lo delante supongo que no sé Sería algún tipo de bug Vale, tenemos aquí ¡Adiós! Que tenemos un ladrón Un ladrón en avión En avioneta Vale, vamos a por él Vamos a por él, hemos visto las estrellas por ahí Habrá que pillarlas para ir más rápido Por aquí había una Vale Hostia, no esperaba esto, eh Hostia, que me ha cambiado el sentido, tío ¿Qué es eso? Hostia, me ha cambiado el sentido Eso no me lo esperaba, eh Eso no me lo esperaba para nada Vale Te voy a alcanzar, eh Te voy a alcanzar Puedes ir todo lo rápido que quieras Que te voy a alcanzar, crack Vale Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Vale, ya está Conseguimos un huevo max Hostia, es un ladrón en avioneta, tío Mola mucho, mola mucho eso Vale A ver, a ver El supervuelo Lo tengo para siempre, ¿no? No, no lo tengo para siempre No, no lo tengo para siempre Vale, vamos a mirar a dónde tenemos que ir Qué tenemos que hacer Vuelo hasta el huevo escondido Vale, sí, me imaginaba que había un huevo escondido Como también tiene que haber alguna llave por ahí escondida A ver Vamos a volar por aquí Mira, aquí arriba parece que hay cosas Vale, aquí arriba está el huevo Joder, tío No esperaba que fuese tan fácil Ah, mira, aquí Llave Vamos a subir para coger la llave Vale, cosa también importante Vale, pues lo he encontrado donde hemos llegado fácil, eh No lo esperaba así tan fácil Vale, reventamos todo esto Sparks empieza a pillar aquí todo Vale, Sparks Y ya está No queda nada más, ¿no? El huevo, simplemente Vale, hemos cogido la llave, el huevo Tenemos aquí a Grace con la gorrita Y hemos perdido el vuelo En serio Hemos perdido el vuelo, pues nada Habrá que dar toda la vuelta O sea, llegar al cofre con la llave Y nos quedan 75 gemas Vamos a pillar el cofre, ¿vale? Lo primero Y... Después veremos si hace falta algo más Estoy mirando por allí Pero no parece que haya nada Vale, pues es lo que digo Vamos a hacer eso Vamos a... Coger el cofre Para el que nos hace falta esta llave Y... Vamos a ver... Y después de eso, pues... Si completamos el nivel bien Y si no, pues... Empezaremos a usar Sparks Para ver dónde puede haber más Supongo que nos hará falta el vuelo, eh Supongo que nos hará falta el vuelo Si... Si con esto no completamos el nivel Cogemos el cofre Y... Aquí no va a haber 75 ni de coña, ¿no? Si, pues había uno de 25 Ostia, pues había muchas, eh Vale, pues... Y tantas que había que solo nos quedan 10 Vale, solo nos quedan 10 Vamos a usar Sparks Pero primero vamos a coger el vuelo Ya que estamos A ver... ¿Por dónde hay gemas? Pues... Nos marca que hay por allí Eso es el... El final prácticamente ¿Puedo usar Sparks con el vuelo? No, no puedo usar Sparks con el vuelo Bueno, igualmente marca que es por aquí A ver... ¿Por aquí hay algo? Marca arriba Si, marca arriba Porque estaba aquí arriba Cogemos las 700 gemas Y volvemos a casa Nivel bastante bueno, eh Nivel muy bueno este De las islas de cristal Eh... Con los magos estos con los trucos Hemos tenido... Eh... Hemos tenido lo del tobogán Que ha amulado muchísimo Y hemos tenido vuelo dentro del nivel Y además un ladrón con avioneta Nivel muy, muy bueno, eh Nivel muy, muy bueno este de islas de cristal Uno de los mejores, eh Para mí uno de los mejores del juego sin duda Bien... Pues con esto Completamos otro nivel más al 100% El primer... Bueno, el segundo nivel realmente lo completamos al 100% de aquí Pero... El primero... Con Spiro Y después de esto Nos vamos a ir a las ruinas del desierto ¿Vale? Siguiente nivel De Spiro 3 Year of the Dragon Como decía, eh... Ya vamos a poder completar todos los niveles al 100% Puesto que ya tenemos a todos los personajes Así que... Bien... Bien... Eso por ese lado la verdad es que está bastante, bastante bien Entrando en las ruinas del desierto... Eh... Bueno... No es en las ruinas del desierto Es en ruinas del desierto Sin más Pues vamos a ruinas del desierto Sin más A ver que encontramos aquí Vale... Tenemos aquí a... A este hombre Tenemos escorpiones Vale... Vamos a ir con la calma ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te llamas? Bus... No sé qué eres Un rato... Vale... Eres un cagado y tengo que reventar a los escorpiones que disparan ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto de los escorpiones tirando aquí misiles? ¿Qué tipo de escorpiones son estos que van por ahí tirando misiles? No lo sé No voy a ganar el ácido Pero quizá haya un escudo antiácido, eh Ah... Que eso se hunde Ostras, empezamos muy bien este nivel, eh El primero los escorpiones lanzan misiles Y luego el... La baldusa esa que se ha hundido Y no me he enterado yo de que se hundía eso Vale, fuera el escorpión Cuidado que hay otro ahí Cuidado que hay otro ahí Vale... Tenemos aquí otro cofre con llave Los cofres con llave habían desaparecido y... Parece que han regresado, ¿no? Aquí tenemos esto Y ahí tenemos ese escorpión que... ¿Cómo reviento yo ese escorpión? Ah... Vale, es tan simple como dispararle Lo que quería hacer era... Saltarle y hacerle un... Un cabezazo, pero... No ha funcionado Ah, de todas formas tampoco me ha golpeado, ¿no? Si esto... Sparks está en amarillo No está a tope No está brillando Pero está en amarillo, joder Tampoco está tan mal A ti te reviento con una embestida, sí A ti te reviento con una embestida Y aquí... No sé, se me hace... Se me hace que hay poca cosa aquí, ¿no? No sé, no sé Vamos a seguir ¿Tú qué haces? Bueno, no hacen nada De momento no hacen nada Por aquí por los lados no hay nada, tío Me extraña, ¿eh? Me está extrañando esto así tan sencillo, ¿eh? Vale, este va a quemar eso Y... Rápidamente... Vale, no me he dado No me he dado con el fuego, ¿eh? Vale, con eso también lo puedo reventar, bien Es lo que quería probar antes Vamos a pillarle a la vertija esta que Sparks Brille Y aquí tenemos a Zoe que nos guarda Vale, por ahí hay... Por ahí hay causas, hay una llave Vale, pero allí no llego Allí no llego, habrá que ir por otro lado Vale, tú me vas a disparar Voy a esperar a que me dispare Venga, anímate, anímate Pues nada, pues no te animes, tío Pues mueres Vale Uf, no me he acordado, no me he acordado de esta mierda Vale, vamos a ir rápido, vamos rápido Vale No me he acordado y casi me salvo, eh, igualmente Ah, ¿puedo subir ahí? Sí, ¿no? Vamos a irnos aquí porque esto hay que hacerlo rápido A ver, a ver, a ver Mmm... Desde la segunda... No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no llego Ahí sí debería haber llegado, eh Ahí sí debería haber llegado, pero no he llegado Vale, no, no te da tiempo Vale, no te da tiempo, perfecto Y el escorpión este que va... Va a caer... No, no va a caer No sabía lo que hacía, porque como antes no había hecho nada Pero dispara, también dispara misiles como algún otro escorpión Vale, tiene sentido, tiene sentido, pero no lo sabía ¿Cómo vas a disparar mientras este...? Vale Ya me iba a cabrear aquí porque me estaba viendo venir que iba a disparar mientras... Mientras me acercaba Allí... Allí, 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 allí Tenemos... Tenemos algo, tenemos un portal Vamos a ir... Primero aquí arriba, a ver qué hay Vale, por aquí puede continuar el nivel Bueno, espérate, hay dos caminos, ¿no? Vamos a ir por aquí un momento Entiendo que el camino es por ahí abajo, Rickacham otra vez, tío Mira, pillamos un avión que además hace que Sparks esté al máximo Amigos, desde aquí podemos ir a bastantes sitios, eh Vale, tenemos allí el cofre aquel Y tenemos este camino de aquí también Vale Cogemos esto, y esto nos lleva hasta aquí ¿Dónde hay un huevo? Vale Bien, perfecto Y desde aquí además podemos saltar ahí enfrente Desde aquí podemos saltar aquí enfrente Y desde aquí enfrente podemos ir a los de Seila Claro, es que tampoco... Tampoco sé cuál es el camino principal Entonces, estamos dando por aquí muchas vueltas Vale, las baldosas se mueven, tío Vale Y aquí hay que ir rápido En serio Sí, en serio Vamos a saltar aquí Esta pared se puede destruir, vamos Es más que evidente Y a ti te puedo reventar Bien, en el ácido de cosas, tío, no... No me estoy fijando, la verdad No tiene pinta, eh El ácido tiene pinta de que no vamos a poder hacer nada con él Aquí tenemos este... Oye, me da la sensación Estas montañas, estas... Montañas, no Estas pequeñas islas Me da la sensación de que voy a llegar sobradísimo Y no llego Vale, tenemos aquí a Nelly ¿Veis que ya las animaciones de los dragones las paso? Es que paso completamente, en serio Paso de ver a los dragones estos pequeños Hacer tonterías, la verdad Vamos a coger todo esto Y esto nos va a llevar a la llave, ¿verdad? Efectivamente, esto nos lleva a la llave ¿Debería seguir por aquí o debería volver? Creo que debería volver porque Desde aquí realmente podía ir a lo de Seila Vale, Seila hacía tiempo que no la utilizábamos, eh Está bien que esté de vuelta, tío Es un personaje interesante, el canguro ¿Habéis visto eso? Había aquí una pared invisible que no me dejaba de pasar Increíble A ver Es que estas 6 islas, tío Me da la sensación de que voy a llegar y no llego A ver, aquí sí voy a llegar Aquí sí voy a llegar Y aquí también vamos a llegar Bien, perfecto, gracias Saltamos aquí al lado de Seila Y aquí no hay nada que ver Vamos para adentro ¿Qué pasa? Sí, sí, la verdad es que sí Un paseo ¿Sabes qué? A veces las mejores cosas son los placeres más simples de toda la vida ¿No te parece? Bueno, si tú lo dices Vale, es en 2D esto A ver, me ha dado Joder, el escorpión de mierda, ¿sabes? El escorpión de mierda, me va a dar ahora todos los golpes No, pero se había saltado dos veces, vale A ver, a ver, a ver, me tengo que hacer otra vez a los controles de Seila Vale, acabo de perder a Sparks, eh Acabo de perder a Sparks Vale, estos no pierden No pierden altura O al menos parece que no pierden altura Vale, creo que lo mejor es esto, eh Vale Vamos a reventar a... ¡No! Oye, tío, ¿qué es eso? Me he tirado encima del escorpión ¿He reventado el escorpión? Y... y... como que al caer encima del escorpión me he empujado para atrás ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero... a ver Esto es complicado, tío ¿Por qué? ¿Por qué me tengo esto en 2D, tío? Joder, no me ha dado tiempo a hacer nada No me ha dado tiempo a hacer... ¡No! ¿Por qué me empuja el caer en un escorpión, tío? Creo que no voy a caer en los escorpiones, eh Voy a intentar no caer en los escorpiones Porque... eh... me empuja para atrás Vale Aquí hay un cofre El cofre no me va a empujar, espero Vale Vale Vamos a reventar esto Casi le va, eh A ver... ¿Qué hay aquí? Vale No me preguntéis por qué ha pasado eso Lester, tenemos aquí un huevo Y ya está No, esto sigue, sigue, sigue Vale, vale Vale, lo vamos a meter aquí ¿En serio no he caído encima? Bueno, no he caído encima por muy poco Entiendo Vamos a reventar a este Casi me vuelvo a caer, tío Pero ese... Con ese estaba todo preparado para caer encima, eh Igual que con este, con este no puedo caer a ningún lado Así que lo vamos a reventar así Vale, es que así es lo más seguro realmente Si no puedo caer al agua Lo más seguro es hacer eso ¡No! A ver... Ahora... Si hemos hecho un buen salto Esto va a caer... Y yo voy a llegar aquí Y justo tiene que estar este con el fuego Justo Eh... Soy consciente de que voy a caer, eh No me vamos a dar, ¿no? Vale, gracias Tenemos aquí a la rana, vale, bien Bien, tenemos a Sparks Por lo menos, aunque sea verde Vamos a hacer saltos aquí Vale, llego, 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 llego Vale, y conseguimos aquí Otro huevo más, que es Pit Vale, nos llevamos dos huevos aquí de este... De este portal de Seila Y bien Bien, vale, bien Correcto ¿Por qué está este vivo otra vez? Si lo hemos matado antes No lo sé Es que no tengo ni idea Vamos a ir para acá Aquí voy a llegar Desde aquí subimos a la escalera Y volvemos a subir aquí arriba Desde donde vamos a poder saltar a otro sitio, seguro Vamos a esperar a este inútil Le reventamos No sé por qué Ha vuelto a aparecer vivo ¿Y desde aquí a dónde podemos ir ahora? Vale, quizá no es desde aquí Desde aquí mismo Podemos saltar ahí enfrente No, 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 no Por favor, por favor No, tío Pensaba que llegaba Pensaba que llegaba Y además pensaba que llegaba sobrado Eso que no ha ocurrido Como ya veo Y como ya veis ¿De verdad? ¿No llego ahí? Es que sí debería llegar ahí ¿Qué os digo yo a esto? No lo sé ¿No llego? ¿Cómo tengo que llegar ahí entonces? ¿Desarriba del todo? Pero desde arriba está tapada la parte de la mano No sé Vuelve a aparecer vivo el de ahí abajo Y el de ahí arriba ¡Hostias! ¡Hostias, tío! Vaya tela ¿Tú qué? ¿Vas a morir ya, no? ¿Vas a morir ya? Venga, adiós Desde aquí decía yo antes, pero desde aquí Desde aquí no llego Desde aquí no llego ni de coña Es que no sé Es que no... No sé qué deciros Tendría que llegar desde aquí Y ya veis que no llego Igual es que estoy saltando mal No lo sé, pero tampoco me parece un salto tan complicado No me parece un salto tan complicado como para no llegar Es que además, ¿veis que me quedo en el filo, no? Me quedo en el límite Me quedo en el límite, tío Parece que... Es que da la sensación de que puedo llegar Como también da la sensación de que puedo llegar a la isla esta de mierda y no llego Como también da esa sensación de que puedo llegar a la isla de mierda y no llego ¿Veis, tío? Me quedo en el... ¿Por qué no llego? ¿Se puede saber por qué no llego? Me gustaría saber por qué no llego Me gustaría saber bastante por qué no llego ¿Por qué no estoy llegando a esa mierda? No lo entiendo No, es que no lo entiendo A ver... Es que es la única forma de llegar Es que es la única forma de llegar, tío Encima te lo ponen ahí Tío, igual que me estaba encantando el nivel de antes El de las islas de cristal, este... Pues me gusta menos, me gusta menos porque... Te ponen aquí este salto Tío, ¿veis? No he hecho nada diferente a como lo he hecho antes Es un salto bastante complicado Vale, es un salto bastante complicado Pero bueno, ya lo hemos hecho Ya, adiós Vale, nos vamos aquí ¿Nos vamos aquí? He caído en... no Es para que está... está brillando A ver, Gastón, ¿qué haces aquí tú otra vez? Molestar, ¿no? Porque... Es lo único que haces No te creas, eh Me parece que me sé la contraseña para abrir la puerta de la tumba del golem de piedra Pero parece que ahora mismo no me acuerdo de ella Tú... ya me entiendes Sí, ya Muy bien La contraseña para abrir la puerta de la tumba es... ¿Estás listo? ¡Incrédulo! Eres muy gracioso tú, eh, Ricachón Eres muy gracioso Ya... ya veremos, eh Ya veremos cuando revienta la hechicera Si te ríes tanto, eh Me ha dado... Como no voy albis y te la he dirigido Es imposible que me haya dado, en serio Pero vamos, completamente imposible Vale, reventamos a este Ese está en el fuego ¿Por qué los escorpiones no mueren en el fuego pero si yo les doy con el fuego si los mato? Preguntas sin respuesta en Espíritu 3, Hieros de Drago Increíble Vale, aquí tenemos más escorpiones Aquí tenemos un camino de gemas Vale, no me preguntéis Pero me quería dar el cabezazo y no lo ha dado Este que va quemando las escaleras No sé, no sé qué está haciendo ahí Vale, eh... Quería probar la embestida A ver si la reventaba Pero no, no, no No lo reviento con la embestida ¿Esto qué es? Esto es un portal Un portal hacia un huevo o dos Con un minijuego, ¿no? Parece Hay que meterse en el agua Sí, hay que meterse en el agua A ver, quiero mirar bien Que no haya nada por aquí Hombre, cazador ¿Pero qué haces aquí? ¿Tenemos que usar la manta? ¡Hostias! Sí, claro Vale, los jinetes de tiburón supongo que serán Rhinox, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Vale, puedo disparar ¿Pero los misiles míos son teledirigidos a los tiburones o no? No No, no son teledirigidos, eh Vale Me voy a centrar primero en reventarlos Vamos Antes quieren coger gemas, yo creo Sí, yo creo que sí, ¿no? No sé, no sé A ver, vamos a pillar esto Vale, 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 vale No le he dado Vale, ahí sí Llevamos cuatro Llevamos cuatro, aquí está cazador Y ahí están los tiburones, tío Bueno, voy a ir cogiendo gemas, tío Porque si los tiburones me van a estar huyendo todo el rato Ah, vale, 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 vale Ya estaba diciendo yo que estaba yendo muy lento Vale, vale, es que si pulso la X voy más... Voy más rápido Vale Vale, de momento voy a pasar de ellos, eh De momento voy a pasar de ellos, tío Es que con la manta ocupo más espacio Y es más fácil coger gemas Yo creo que después con Spiro Aunque sí que verá que Sparks está chetado ahora Está roto y tal, pero... Igualmente creo que es mejor así Vale, no sé si me he dejado algo Pero ahora sí vamos a ir ya por tiburones Yo diría que lo hemos cogido todo ya, eh Vale, decía que los tiburones estaban equipados con la última tecnología Me revientan de uno Me revientan de un golpe ¿En serio? Después de cargarme a 6 Rhinox me mata al séptimo ¿Por qué me va tanto de un golpe? No me lo esperaba No me lo esperaba, la verdad Es que no me lo esperaba para nada Uff, porque le he dado a... Porque le he dado a la... A la pared, eh, que si no me destroza Vale, es que sus tiros iban teledirigidos y los míos no Los suyos van dirigidos y los míos no Bueno, eh... ¿Cómo se come esto? Veis que me ataca un Rhinox disparando por detrás Por delante no me va a ganar nunca Es decir, si voy de frente Si voy de frente me lo voy a hacer fácil Vale, no sé como antes le he dado 6 y ahora no le estoy dando ninguno Es que no es tan fácil como parece, eh No es tan fácil Si ya está, eh... Es que... Es que... Es que claro, es que es un... Me estoy cabreando bastante, eh Me estoy cabreando bastante Me estoy cabreando bastante porque... Los suyos van dirigidos y los míos no ¿Y eso qué es lo que hace? Pues lo que hace es complicarlo bastante Lo que hace es complicarlo bastante... Este juego Ese se va... Ese se va, pero este no se va a ir, eh Este no se va a ir y no te vas a poner delante Vale, vale Llevamos 5, eh Llevamos 5, nos quedan 3 solos Bien Vale, me voy, me voy, me voy Que no se pueda... Que no se ponga delante Que no se ponga delante porque entonces es cuando empiezan los problemas Llevamos 6 Este está de lado ¿De lado me vas a dar? No, de lado no me vamos a dar, ¿no? De lado no, pero se ha puesto delante Me lo ha liado, eh Vale, acabamos de dar a este Nos queda uno Y ojo, que estaba ahí, eh Estaba ahí esperando Vamos a coger este cofre Que me lo he dejado aquí ¿Y tú qué? ¿Vamos a disparar ahora estando de lado? Ojo porque... Me mueve el tiburón y todo para esquivar Vale, ahí está Bien Vale, tenemos aquí a Shady Perfecto Vale ¿Me ofreces algo más, cazador? ¿Puedes montar en la manta por diversión si te apetece? Vale, puedo montar en la manta por diversión si te apetece Vale, esto supongo que estará hecho para... Para coger los cofres y tal Vamos a marcar aquí Y Sparks nos indica que aquí ya no queda nada Así que nos vamos No queda nada, pues nada Nos vamos aquí Otro... otra zona completada ya Junto a la de Seida Y llevamos ya... Llevamos ya bastantes huevos, ¿no? Sí, nos queda solo uno Nos queda solo uno que es por terminar el nivel Aquí tenemos esta gema De 25 Y tenemos una vida Una vida que además va... va a curar a Sparks A tope Perfecto, vamos a seguir por aquí Por ahí arriba ya hemos ido Sí, yo creo que ya por ahí arriba lo hemos visto todo Así que vamos a ir por aquí Ojo Ahí está Tara, ¿no? Tara creo que se llamaba Hola, adiós Bien Tenemos esto por aquí Vale, me gemas por ahí No voy a hablar con ella aún Tenemos la llave, eh La llave la tenemos del cofre del comienzo Al que tendremos que ir ahora Ah, mira, si está esto conectado Vale, por ahí además podemos bajar A ver, ¿qué nos cuentas? Vaya, vaya, mira por dónde Vienes a explorar la tumba cuando yo ya he hecho la parte difícil Llevo todo el día pulsando interruptores y moviendo cajas Y tú llegas como si nada para llevarte el tesoro Bueno, pues puedes quedártelo No es más que un asqueroso huevo Ah, yo no venía por ningún tesoro, pero vamos que sí Gracias, prueba huevo Lo que tú digas Ahí está Se va Vale, se va ella Y el colega, el... Estaba aquí hace un momento Ostias, estaba ahí hace un momento y había desaparecido Ah, vale, que esto es para subir y para conectar con esto, bien Vamos a coger el cofre Y después de coger el cofre, pues vamos a ver si queda algo más O no Huevos no quedan, quedan gemas Y vamos a ver si están todos aquí o no Vale Hay bastantes Y son suficientes Para completar el nivel al 100%, vale Hemos completado dos niveles al 100% En las islas de cristal, un nivel que me ha molado bastante Y este que, bueno, me ha molado un poco menos por... Por las islitas esas que había que... No terminaba de llegar con el... Con el flotar Después hemos tenido el problema ese de... Del salto ese, que era bastante complicado Y ya... Y ya no es el problema del salto, sino que... A ver, el salto lo puedo hacer mil veces, pero... El problema ese... Que estaba muriendo, ¿sabes? Eso es lo que más me jodía, realmente El estar muriendo por intentar hacer un salto Y el no tener claro si ese salto era posible Al final sí, 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 era posible Pues nada, pues con 5000 gemas que tenemos ahora mismo Después de que el cacho nos esté robando todo Hemos completado otro nivel al 100% Y solo nos quedan dos niveles para completar Todos los niveles normales, podríamos decir De Spiro 3, Giger o C-Dragon Espero que os haya gustado este episodio Vale, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!